Hola amigos de Trail Rain Review hoy estamos en la feria UTMB 2021 presentando novedades en la casa de Yulbo y nos hemos encontrado con estas EVAT 1 unas gafas de 35 gramos de peso y 499 euros de precio y porque este precio os preguntaréis bueno pues porque lo que tienen de especial es que son unas gafas digitales es decir que si sois de los locos de los datos que vais a correr y os interesa verlo absolutamente todo y ya os habéis dado algún tortazo o habéis estado a punto porque vais mirando el reloj podréis evitarlo si tenéis un reloj Garmin y lo sincronizáis con estas gafas que tienen de especial bueno pues que nos proyectan gracias a este sistema que tienen aquí vale se cargan por el puente de la nariz y tienen aquí una luz que lo que hace es enviarnos los datos a un espejo que los refleja de acuerdo aquí en la zona alta vale de la lente así que cuando las llevo puestas lo que sucede es que en esta parte de aquí en la parte central lo que voy recibiendo son los datos que datos puedo recibir puede recibir la duración que llevo corriendo la cadencia puedo ver también de las pulsaciones el ritmo puedo decidir entre 12 datos que podré presentar aquí y que podré cambiar gracias a un sensor que tiene moviendo simplemente la mano podría ir pasando pantallas es decir no tendré que preocuparme de moverlo con el reloj si no tenéis reloj Garmin podréis hacerlo también a través de la sincronización con la aplicación de acuerdo que incorporan y que entonces tienes que llevar el móvil así que nuevo sistema de acuerdo un nuevo sistema en este caso digital para estas gafas para la gente que sois amantes de los datos y habéis tenido ya algún problema con los relojes así que podéis optar por estas evad 1 como siempre las probaremos y os diremos cómo funciona en donde entra el red en radio puntocom y si quieres estar atentos a todas las nuevas del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros en esta newsletter hasta la próxima